Primer encuentro de Missy con un gato Hola bambinos, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Me voy a cambiar esto de lado porque el bolso hace que achique el brazo Y nosotros nos vamos a Quillota, es un lindo soleado día domingo Íbamos con la guadena Missy, le íbamos a traer puesta con su ropita Pero nos dimos cuenta que tiene pura ropa de invierno Así que yo creo que Missy tiene que irse de shopping ¿Cierto amor? Hola bambinos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días Y ahora vamos para allá Me corté el dedito, me duele ¿Estás dando cuenta que cada cierto tiempo siempre me corto los dedos? Ya me he cortado el chico, el gordo y el que apunta Me he cortado el chico Amor, ¿cómo dice? El dedito chico Hola bambinos, ya tomamos el bus a Quillota Ya estamos en camino Y aquí está la gorda Missy Estamos dando perita porque como tenía calor y no tenemos agua La pera es bien... Aguachenta Aguachenta, entonces Y a mí se le gustan las frutas Porque la garganta La quiero rascar, pero no sé cómo rascármela Entonces como que la forma de poder rascarme la garganta por dentro Es como haciendo como una presión dentro Y cómo uno se rascar, qué rico Cómo rascarte la garganta Planos con Chris Aurolo Ya llegamos Hacía calor en el bus Ahí está la guatona fea No, también está melado Y ahí está Miguel Vamos a la casa, ahora un muerto de hambre La afra no me preparó ni desayuno No me hizo nada 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 de chico Ojalá que mi mamá me tenga nuevamente Chirimoya Ponche y Chirimoya Ya llegamos bambinos Te llamo No, no hay chirimoya No compraste el cajito de chirimoya, a ver dónde viene Aquí en clases de, ¿cómo se puede llamar esto? Emprendimiento Quiere más Sí ¿Qué le pasó? No sé. ¿Qué le pasó? ¿Qué le faltó? Ah, a ti nadie me hizo correr y no alcancé a hacer. Bueno, mambinos, esta cara soy el de por separado. Ya terminamos de... Ya estábamos con Miguel, Miguel ya se fue. Y ahora vamos a descansar. Se subió un video en que soy un unicornio. Saqué un ratito a Missy a que tome aire a que estire sus patitas. Y está oliendo el pasto. Cero maquillaje. Tengo los puros ojos pintados. Pero abajo tengo... Nada. ¡Cacha! Uy, si ustedes no van. Adentro, adentro. Si ustedes no van. ¡Entrate, entrate! ¡Cacha! Ya, nos vamos para dentro. Castigo. Vamos a ir a comprar. ¡No, Cacha, no! Bueno, me da la frío. ¡No se ve la puerta! Y me voy a comprar un gel, porque se me acabó el gel. ¿Amor? Sí, me acabó el gel, amor. Después les vamos a enseñar nuestro paso. ¡Ya! Gracias. El paso para entrar con la gel. ¿Para qué? Que la gente te reciba mejor. Y el paso para entrar a dormir. Ahora, vamos a enseñar hoy día. ¡Hola, bambinos! Ya llegamos a Santa Isabel de Quillota. No sé si será el único que hay o no. ¡Ah, este! No, hay más. Y aquí viene la familia Urolo. Los alcachofas. ¿Por qué los alcachofas? Es que él es el cachofa. Bueno, es el alcachofa. Por ende, la señora es alcachofa también. Y la hija alcachofa. ¿Y yo? ¿Esta no soy alcachofa? Tú eres más como un espárrago. Quiero helado. La compañía me sacó el helado, por favor. ¿Habrá de lúkuma? Mira, ese me gusta. El de sabor y es rico el de lúkuma. Pero no hay de esos largos. Mira, una niña te está mirando raro. Dice, ese niño tiene algo en la cabeza. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué lindo! Costa sacó unas galletas con chips que son como todis. Nunca las he probado, pero me gusta el chocolate Costa. Así que me tingo que puede ser rico. Están las cookies, las todis. Y creo que aquí no ha llegado. Mira, aquí están. Mira. Maxi chips. ¿Tú quieres probar las galletas? Quiero probar las galletas. Vamos ahí. Con tío Cosa. Es broma. Con tío Cosa y espárrago. Gel. No me sirve un gel muy caro. No ocupos caros porque son malgastar plata. El gel me sirve para solamente la base del hop. Y yo me acabo de echar un colonia. Miren, miren, miren. No sé si lo habéis mostrado antes. Me voy a echar colonia. No, eso es para mí. Que no traje el miel. Miren. Miren cómo se llama el gel. Mi gel. Así que si me quieren regalar gel, se llama gel Chris. Es súper fácil de regalar. ¿El Chris, verdad? El Chris. ¿Es ninguno o ni uno? No, ninguno es como el término flight. ¿Ni uno? Sí, porque no existe la palabra ni o sí. ¿Ni uno o ninguno? No, pues yo creo que es ser ninguno. Me dejaste toda la duda. Todo puede ser. ¿Será ninguno o será ni uno? Déjalo en los comentarios. Mira, tengo un reto. Hacer eso. Ya dale. Bien, no se te cayó nada. ¿Cómo entramos con la gente? Toma. ¿Cómo entramos con la gente? ¿Me enseñaste tu patito? Sí, yo le enseñé. Pero tiene que estar más lejos porque no se ve. ¿Cómo entramos con la gente? Pero explícale a qué se refiere a donde entramos con la gente. Es cuando uno está como recién entrando a una conversación y para entrar con la gente de manera energética entramos así. De hecho, cuando ustedes nos ven en la calle, nos saluden, tienen que saludarnos en esta puerta. Para reconocerlos. Para reconocerlos. Tienen que saludarnos así. ¿Hola? Así tienen que hacerlo. Bueno, ¿quieren no les sale tan bien? Ah, pero claro. Soy un principiante. Hay que quedarse acá. No lo conocemos. Ya, pero ve, ve, ve. Una vez más, una vez más. Un instinto más. Ya. Ya, así te veis bien. Ya, para entrar. Para aprender. Manos arriba. Empuño en los ojos. Empuño en las manos. Empuño en las manos. Y es como si estuvieran jalando algo. Pero en verdad tu cuerpo tiene que ser como una ola. Tu cuerpo no es como una ola. Vamos a intentar. ¿Cómo va a aluncar? Ya, oiga. Amor, por encima hay una cámara. Tocate, tocate. Tocate. ¿Qué? No, yo no. Ya, pumatona. Las papinas van a tener que hacernos eso cuando nos vean. Para saludarnos. Eso, eso. Eso, eso. Cuando nos vean tienen que saludarnos así. ¿Ya? Eso lo inventamos nosotros. Amor, te mentí y no lo leí en un artículo. No, ¿en serio? De verdad. ¿En serio? Aquí yo le dije antes que le encontré un artículo porque quería que lo hiciera. Ya, me gusta. Y la noche cuando se vaya a gustar se lo vamos a enseñar cuando nos vayamos a gustar. Sí. Vienes a ver a mis abuelos. Mira, a ver a mis abuelos. Hola, bambinos. Ya tomamos oncecita y ahora Chris tenía una reunión. Así que yo estoy en la oficina. Y miren el dibujo que hice. Miren. Missy y Sacha. Amigas por siempre. Adivinen. ¿Por qué Sacha tiene eso los ojos? Déjenme en los comentarios más bonitos. Mami, tengo sueño. Hija. 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 Mami, no me divierte eso. Hija. Manta nariz. Mentira, ¿por qué no tienes? ¡Dora! ¡Dora! ¡Ven, Doral! Encontremos a Missy. ¿Dónde está Missy? ¿En la cama, en el baño o en el patio? Cama, baño, patio. Preguntémosle a Mapa. Soy el mapa, soy el mapa. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Mapa, ¿dónde está Missy? En la cama, baño o patio. Para encontrar a Missy necesitamos una linterna. ¿Dónde está la linterna? Sí, en la mochila. Ya vemos a mochila. Mochila, mochila. Mochila, mochila. Todo lo que necesito llevo dentro de mí. Mochila, mochila. Mochila, mochila. ¡Sí! Fran Exploradora, ¿qué necesitas? ¿Una linterna? ¿Un alicate? ¿O una pistola? ¿Linterna, alicate o pistola? Ya tenemos la linterna para buscar a Missy. Busquemos a Missy. ¿Dónde está Missy? ¿Comida de Missy? Ve unas patas aquí. Ahí ve una cara negra. Una cara Missy. Ahí está Missy. ¡Hemos encontrado a Missy! ¡Yay! ¡Yay! ¡Congratulations! ¡Sale de ahí, gorda fea! ¡Felicidades! ¿Qué sí? Encontramos una foca. ¡Más un vallenato! Hola, bambinos. Miren lo que tengo en mis manos. He visto varios comentarios que las bambinas nos preguntan cómo nos conocimos. Y creo que tengo la mejor forma de poder demostrárselo. Esto es bien privado para nosotros. Es un de los primeros regalos que le hice a Fran. De hecho, fue creo que para el primer mes. Como es, le grito por afuera. Quise interpretar a Instagram porque a Fran le gustaba mucho Instagram. Yo no tenía Instagram en ese tiempo. Lo malo. Una robia en Hopo. Sí, una robia en Hopo. Esos eran nuestros monitos. Nos identificaban. Pero lo malo es que me hice caca. Me hice caca. Oh, cagao. ¿Quiénes alguna vez le cayó café o pintura o algo así? No sé. No sé qué pasó. Vamos solamente a mostrar cómo nos conocimos. Que igual es como esto. Nos conocimos un 14 de marzo. La vi en la fiesta. De hecho, fue la fiesta mechona. Yo estaba animando la bienvenida mechona de la universidad. Era mi segundo año de la universidad. Ya llegó. Me enamoré completamente de ella. De hecho, ahí se muestra en esa cara. Después de eso, la vi a ella. Me dio entre medio de la multitud. Sí. Se notaba muy diferente entre los demás. Eso me llamó mucha atención. Me acuerdo que ella me agregó a Facebook. Ella me agregó a Facebook, pero yo la hablé. Y le puse a confirmar. Bueno, le dije que se parecía a Fallon. Quiero la niña a la tele. Acá en Chile. Y eso. Bueno, cosas que no identifican a nosotros. Después la van a contar más en la introducción. Porque el chancho, porque Whatsapp, WS. Pero rápido en detalle. O sea, ahora rápido. Pero rápido. Ustedes entienden. Estaba nervioso. Siempre estuvo nervioso. Pensaba mucho en ella. Todo eso no creo que sea necesario. Y aquí le pedí por W. De hecho, le dije. De esta forma le pedí por W. Sí. Porque este es nuestro librito. De hecho, le pedí por W. El 7 de mayo. Me faltó un cero. Perdón. Sí. Le pedí por W acá. Y decía continuará. Y aquí tenía que rellenar. Denle like si quieren continuar con la historia. Sí. Quieren continuar con la historia. Hola, bonvinos. Vamos a dormir ahora. Buenas noches. Estamos muy cansados porque nos levantamos temprano. Y eso. Y mañana vamos a estar temprano porque creo que vamos a pintar toda la pieza. La pieza de Valparaiso. Así que espero que se hayan divertido con este vlog. Recuerden ir a nuestra página de Facebook de Rubí y el Jugo. Y compartir la publicación de este video para saluditos. Sí, como lo de siempre. Comentré bonito para leerlos. Sí, con su amor. Queremos muchísimo. Muchas gracias por habernos acompañado en todo este video. Y nos vamos a saludar. Recuerden. Sí, es verdad. Nos vemos en el siguiente vlog. Lo queremos. Chau. Chau. Bye. ¡Suscríbete!